Si tu propósito de año nuevo es hacer 500 flexiones al día, pero desde hace tiempo solo te flexionas para recoger los juguetes de tus hijos, no es un propósito, es un despropósito. Y si empiezas por series de 10, por ejemplo, y vamos subiendo, te lo dice Geray, que es apasionado del fitness y tampoco va sobrado de tiempo. Este año lo consigues. Este año sí.